Llegaste a Australia y ahora te toca extender, quédate y seguí mirando al lado B de lo que te puede pasar. Mi visa es la Working Holiday 462 y tiene un requisito de los famosos 88 Days. ¿Qué quiere decir? Que te vas a trabajar a zonas remotas y haces trabajos específicos para poder estar un año más. En mi caso me llegó la propuesta de una farm y allá fui con todas mis expectativas. Me tomé un vuelo, llegué a un pueblito y me brindaron un auto para poder llegar a la misma. Acá empezó todo, no solo porque el auto estaba en muy malas condiciones, sino porque me persiguió y me paró la policía. Pero tranquilos, nada que no se solucionara. Comente positiva y viajando horas en la nada misma, llegué y me encontré con esto. Una accommodation en desagradables condiciones, cosa que nunca me habían dicho, al contrario. Desilusionada y pensando que tres meses ahí iban a ser una tortura, accioné y tomé una decisión inteligente. Di las gracias, me hice valer como persona y trabajadora y me fui. No te olvides que tenés tus derechos de trabajador y mereces condiciones dignas, no esto. No te frustres si no sale bien, seguí para adelante. El problema, convertirlo en una solución. Decía adiós, sacate ese etiqueta a la ciudad más cercana, las oportunidades sobran, te lo aseguro. Sé flexible y tu viaje será una experiencia hermosa en todos sus aspectos. Y por sobre todo, sé feliz. No te olvides para qué viniste. Disfrutá y no menos importante, hacete respetar acá y en cualquier parte del mundo. Vos valés y mucho.